No, 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 yo me quedo en medio, yo me quedo en medio, ya, tú me puedes disparar mejor con esa en medio, si, ahí la manté ¿Quieren matarles después en medio? Está viendo eso 4 en el medio llegando Lo bueno del lado izquierdo, arriba Lo bueno del lado izquierdo, arriba ¿Qué es un teni? No, no tenia Vale ¿Quió? Sí, sí, sí Mira el problema Todo munició en el medio ¿Qué llegó? ¿Warrer o qué? Warrer por medio viene Ya, tengo Stump Tiene dos vueltas por un lado, meh Ahí está ¿Cuándo es no slow? ¿Tenido que estoy? ¿Tenido que estoy? No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Para que estoy acá? ¿Qué? ¿Lo ubiqueamos no? Sí, 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 cambio Lo despeater, lo despeater, lo despeater Cargando tu bala ¿Todo o no? ¡Ay! ¿Apoyo? Lado derecho Estoy en este lado, ya estoy en este lado, mira medio un poco Te tuvieron problemas acá Probable de RMI también Mónica por el medio Puta, no tengo un turn Tienen hielo, tienen hielo, tienen hielo Ya hecha el hielo, ya está activo No tengo turn Tienes turn, se fue, se fue, se fue Te cargo Cargando, lado izquierdo Tengo fútbol cooldown Mónica por la derecha Voy a tirar el tuyo Me estuneaba Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Se muere Se fue, se fue, se fue Por acá Harto lado derecho Por acá tenemos un pulso de arremesí Nooo, me murí we No hay Tienes dos grupos Ok No hay ¿Mónica? Creo que no tienen speeders Sí, no tiene speeders Hay dos speeders No hay Mónica Tienes que curar, mimo. Yo voy a morir, gente. Turí y tú, hacia siempre. Turí y tú, venga. Que no te roben por atrás. Me voy a quedar adelante para hacerte tiempo. Tú tienes que ir. Bueno, pita. Dale, weón. Vamos, le queda la Mónica. ¿Te logró? Vamos. Vamos de tu mierda, weón. Y eso... Oh, weón. Y eso de que tuvimos las dos bajas, weón. El Friendly Fire, weón. Sí, la directa estaba... Vete, weón. Rápido. Fíjala, fíjala. Ah, bueno. So, ah... ¿Ya más?